Hey, muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17 en un gameplay nuevo de Mundo Gamer Y bueno chicos, pues, mmm, oh, hey, bueno ya, eh, desafortunadamente ya había yo aquí grabado unos capítulos Como pueden ver, quitamos esto, pues aquí tengo todo esto, ya había yo grabado capítulos anteriores Aquí un creeper me hizo el gran favor de destruir Y, como había yo grabado capítulos, bajé a una cueva que encontramos Bueno, que encontré porque, pues, fui a traer todos estos libros Y con esos libros hice las librerías que están aquí arribita Esto ya lo habíamos hecho en cámaras, aquí estamos Como pueden ver, faltan muchas más librerías, lo cual voy a tratar de llenar hoy El cuarto lo decoré, aquí estamos, esto lo agarré así del creativo Bueno, obvio no de aquí porque no lo puedo agarrar, como pueden ver Por más que le doy click, lo arrastro y lo suelto, no puedo agarrarlo Así que, poco más, vamos a tener que acostumbrarnos a eso Y además está bien, así para que luego yo diga, no, 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 lo agarro de inventario Entonces, bajé a una cueva, fui a traer todos esos libros Me mataron un trillón cientos mil de veces Ah, por cierto, no sé si ya hice este gameplay Pero la iglesia ya la hice Para cazar y que, por cierto, ya los cacé Como pudieron ver, aquí están Aunque han llegado un poquito más Hola, qué tal, amigo, hola, qué tal Bueno, han llegado un poquito más Aquí destruyeron Aquí puse árboles Vamos para allá ¿En qué andas? No te había visto hace tiempo Aquí está la iglesia, se las muestro La verdad está muy hermosa ¿Por qué está de otro color? Bueno, está muy hermosa la iglesia Los FPS en sí me corren bien Están a 18, 16, me corren bien Bueno, esta es la iglesia Aquí vamos a venir a cazar a todas esas criaturitas Aquí está lo que vendrían siendo los cultivos Y aquí está Tony Tony, hace mucho tiempo que no te veía Chócalas, carnal Chócalas ¿Qué pasa, amigo mío? Ese es Tony el panadero, ¿saben? Y ella es Lee, la granjera Que actualmente no tenemos Chócalas Bueno Entonces Prácticamente lo que quiero hacer es bajar Porque quiero hacer ya la mesa de encantamiento Buscar una Te cagas, que se me fue la onda Me voy a llevar el pico Y tenemos Tenemos, tenemos, tenemos esto Esto lo vamos a dejar en bloques Vamos a tener que conseguir Madera de este tipo ¿Dónde están los bloques? Para acá Para sacarme eso de De ahí Tablones Estos son Tablones de Avedul Creo que son los más claritos Ah O no me acuerdo El punto es que ahí estaba Vamos a dejar esto por acá Esto también encaja aquí 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 Fui a traer Árboles De esos de los claritos Girasoles ¿Qué más? ¿Qué más? Hongo No sé para qué quiero un hongo Ok Nos regresamos Esto por aquí Aquí lo llevas Aquí no es lo mismo Bueno Entonces Palo Se me está pasando El ojo de araña En sí No sé para qué sirva Aquí va la comida Que prácticamente Ahorita vamos a cocinar Que tenemos 11 pollos cocidos Vamos a dejar Esto por aquí Nos agarramos la mitad Dios chaval Que hubiera dejado Los bloques Ahí lo llevas Acá tenemos bloques Simplemente tierra La vamos a llevar Por si la necesitamos Esto lo dejamos por aquí Necesitamos más piedra Aquí tenemos esto Esto lo fuimos a traer También allá Que si tengo la posibilidad Me falta un horno Regreso Entonces Allá Hasta allá Miren Miren Ah por allá No se ve No por allá Encontramos Aquí está Aquí está Aquí se ve Ender dragón Encontramos el portal De Del dragón Con el que vamos a ir Vamos a bajar Y Ah pero tengo palos Vamos a bajar Y este Quitamos Y bueno Pero ya cuando tengamos Todo bien Tierra Voy a hacer una espada Bueno voy a hacer dos Así de Madera Ahí lo llevas Una Y dos Entonces No nos alcanza Para hacer nuestro Trabajo Abajo Abedul Roble Abedul Roble Vamos a dejar esto Y vamos a llevar Tablones de abeto Unos dieces también Y ahora si Ah experiencia Deje la experiencia allí Tengo este mod De Cofre de Ender El cofre de Ender Te cagas Que no se donde están Esas cositas también las quiero hacer Pero en si creo que ya puedo hacer esto Ah si 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 que ya lo puedo hacer Que ya lo puedo hacer Te cagas A ver Tenemos Sería conveniente hacer Tres Ah pero si aquí tengo lenguco Y madera Vamos a Con las de abedul Entonces Ahorita van a ver Para que funciona Ponemos Creo que si Hacen así No Regresamos Osea Entonces Uno aquí Uuuu Uuuu Que no se hace Por que no se hace A ver Otra vez Verificamos Ah ya 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 Que me equivoco Que me equivoco Pero creo que aquí tenía yo Escalones de abeto Seis Pero necesitamos Ocho Abeto Ajá No se tiene que hacer Pero esto se hace así Escalones Ajá Pero Necesito ver Que no se cuanto tiempo Llevo grabando Permíteme Pongo mi temporis Cronómetro Saben No vocalizo bien Y Ahí lo llevas Entonces Se hace De la siguiente manera Ok Entonces Si estamos bien Ahí ponemos Ahí lo llevas Hacemos Otros más Ahí lo llevas Otro más Otro más Ahí lo llevas Y Ahí lo llevas Ponemos Ponemos los tres Que si no me sale Me doy un balazo Oh Fuck Si me salió Vamos Los tres Y los tres Sacamos los tres Que los ponemos ahí Esto por acá Esto por acá Y Sería una buena idea Que lo pusiéramos Arriba Es más No, no, no No voy a perder tiempo Esto vendría en utilidades Que vendría siendo por aquí Entonces voy a dejar Aquí Llevo una espada Llevo dos Pero Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Me saco dos Uno, dos Llegamos esto por aquí Y hacemos Uno, dos Ahí estamos Ahí lo llevas Ahí estamos Para cuando lo estemos Y ahora sí Vamos a buscar Una cueva Porque quiero diamante A la de sí o sí Entonces chicos O veráis Una pequeña transición Veráis Sabes que Verás una pequeña transición En lo que encuentro Una cueva Y bueno Yo Ahorita regreso con ustedes Bueno chicos Regresamos Ahorita que me acuerdo No me traje ninguna antorcha Así que voy a sacar Carbón Y ya se hizo de noche Chingao No nos alejamos tanto de casa Como pueden ver Bueno no se ve Pero no nos alejamos tanto Tal vez Estén viendo Un poquito oscuro esto Y Es lo que no quiero Así que vamos a hacer Torchas Cuatro Ahí lo llevas Aquí tenemos otros cuatro Y tenemos dieciséis Vamos a sacar más Más, 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 más Más, más, más De hecho nos viene bien También esto Porque Está experiencia Saben Y la experiencia La necesitamos Sí o sí Para Ah que mucho Para, 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 para Para encantar las cosas Hago un máximo encantamiento Entonces hago esto Ah que no se hacen así Así, sí Y nos llevamos Esto por aquí Y esto por aquí Esto dije Sacamos las antorchas que podamos Y ahí llevamos cuarenta y ocho Nos equipamos Nos equipamos bien Esto por acá Esto por aquí Y ahora sí Y ahora sí Vámonos Ahí está ya la cueva Y ahí está el Ender Dragon A ver si es que Llegamos para allá Ahora sí Empezará a haber algo oscuro Iluminamos Que no traje balde De cara ¿Sabes? Los baldes son muy importantes Aquí podemos encontrar Esto 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 Que no venga ningún maldito Ah pero que esto ya se hace con Ah tablones No mames No me alcanza Sí, sí me alcanza Ahí lo llevas Que podemos quitar Que podemos quitar Esto por lo mientras Cuanto de piedra tengo Me alcanza para uno Ahí estamos Y hacemos Un pico Pero Hacemos Palos Ahí lo llevas Palos No, 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 no No, no, no No me alcanza Quitamos Esto Ahí lo llevas Entonces Ahora sí Palo, palo Y Ahí lo llevas Entonces ahora sí Vamos a quitar esto Que me acordaba Que con eso no se podía Y quitamos esto también Que no lo quiero dejar Que lo quiero llevar ¿Sabes? Bueno chicos Mientras sigo bajando Les voy a comentar Que de antemano No quería yo Este Que pueden ver Que estoy Menos ausente En el canal Debido a que Debido a los estudios Esta semana Esta De hecho esta Y la otra Que pasó Estuve En estudios Por eso no pude subir video Y mucho menos Me daba tiempo De grabar Tanto para las tareas Como Para lo demás Pues bueno Por ese motivo No había yo subido Un gameplay Que esto aquí llega ¿Saben? No creo que haya nada más Ahí lo llevas Ah no Que sí Que sí Que sí Que sí Estaba como Como una especie De puerta Ok Entonces les decía Que no podía yo Subir video Te cagas ¿Sabes? Y ahora ¿Por dónde chingados Entré? Ok Ok Por cuestiones De estudio Entonces Una disculpa Torneo de FIFA 14 Pumas Supercopa MX Va a continuar A de peticiones De que no puedo Seguir con el mismo partido Debido a que El juego Se me estropeó Lo Arreglé Pero La partida se me borró Fáil Que subimos Entonces Se me borró Y E inicié El Fáil Inicie El juego De nuevo Hice nuevo Torneo A petición De esta vez No va lo mismo Aquí sigue la cueva Debería ¿Debería yo quitar carbón? Si vamos a quitar carbón En lo que les comento Entonces Ya jugué El primer partido Lo quiero seguir Así como llevamos Ganamos 2 Perdimos 2 Entonces Es lo que voy a hacer Me aseguro que no venga nadie Porque luego a veces De la nada Se me aparece un creeper Ahí me dio un bajón De FPS Entonces Ahí lo llevas Entonces Así vamos a jugar Voy a jugar Las otras jornadas Debido a que El partido El clásico Pumas América Que se juega En la fecha 4 Creo Entonces Es No En la fecha 3 ¿Cuánto dio carbón? 8 Vamos por los 10 8 9 Y 10 Ese clásico Lo vamos Lo vamos a Bueno Lo voy a jugar Lo van a ver Y poco más Entonces Aquí vamos a bajar Ahí lo llevas Aquí estamos aquí Para poder subir Un poquito más rápido Y ya de paso Quitamos esto también Pum Vámonos Vámonos Opa chaval Aquí vamos a bajar De modo De lado y lado Por eso Opa Aquí abajo Creo que había Esto por aquí Eso por ahí Y Bajamos Quito esto Y brincamos Y bajamos Normalmente Te cagas Ahí lo llevas Es en serio Nada más Está aquí Parece que sí Te cagas A ver Y ahora para subir Me las voy a ver Culero Porque No hice Una especie De nada Así que vamos A subir A la forma Tradicional No sin antes Hacerme Que eso se hace Aparte Bueno Voy a dejar Esto aquí Creo que se hace Con 8 Entonces Vamos a ver A que pendejo Ahí estamos Entonces Nos equipamos Y subemos 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 Dejamos una antorcha Allá abajo Estoy desperdiciando A A A A A A A Vamos 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 No sé Que agarré Y aquí ya Subemos De forma Normal Nos equipamos Y seguimos Avanzando 7 minutos Según yo Grabando Pero supongo Que ya Andé más Ay cabrón Que me espantó Ponemos algo Por aquí Porque se ve Medio oscurito Y avanzamos La luna Que bonita Fuck 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 Upa Aquí ya venimos No Porque si hubiéramos venido Pero esto no es cueva Simplemente Si bajo Aquí termina No tiene mucho misterio Entonces Subemos Te cagas Que me pasa Entonces Subemos Te cagas Te cagas Te cagas Subo aquí Y subo aquí Y subo aquí Y subo aquí Ok 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 Entonces En lo que encuentro Otra bendita cueva Otra transición En lo que yo Vuelvo A encontrar La cueva Entonces Pequeña transición Espero que no les moleste En lo que encuentro Una cueva Entonces Ahorita Seguimos Jugando Bueno chicos Aquí estamos Esperamos que no sea Algo parecido De lo contrario Me voy a dar por vencido Regresamos a la casa Y seguimos Decorando Lo que vendría siendo Oh Pensé que me mataba Eh Lo que vendría siendo Uy Creo que nada más es esto Que no me mato What the fuck Creo que sí Creo que sí Es una cueva No 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 Creo que sí Creo que sí Por el mapita Que me está marcando Lingotes 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 Y más Lingotes Ahí lo llevas Ahí lo llevas Creo que sí Es cueva Por lo que me está Marcando aquí El mapa Entonces Sí es cueva Ya la hice Quitamos Oh Ok La primera vez Que encontramos esto Creíamos que era oro Bueno Menos yo creí Porque Se ve como Oro Oro Ahora ya no creo Encontrar nada Ah Esta cosa nos viene muy bien Entonces regresamos Pero aquí abajo En sí Creo que sí Hay cueva Creo que sí hay cueva Aquí abajito Vean Vean Por lo que me marca El mapa Vean Vean Esto Esto es Grande Fuck Tomo ¿Más eso tenia en serio? ¿Y tengo palos? Sí Tomo esto Vamos a bajar de lado Porque esto Porque esto ya me está gustando Ahí lo llevas Ahí lo llevas Creo que sí Creo que sí Opa Que no debemos de bajar así Colocamos una antorcha Seguimos bajando Seguimos bajando Bajamos 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 Entonces Bajamos Y bajamos Y bajamos Otro poco más Espero encontrar Algo Fuck 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 No 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 Pérdida de tiempo Subemos Uh Uh Subemos Subemos No Hay Nada Me doy por vencido Me doy por vencido Ahí estamos Me doy por vencido No hay cueva En serio Que no hay cueva Hay que venir a dar la vuelta ¿Sabes? Venimos a dar la vuelta Nos equipamos con esto Algo pasó Batería baja Lo lamento chicos Pero si mi cargador Está conectado Que no está conectado Una pequeña pausa Chicos Permíteme Permíteme Con esto No Estamos Ahí está Me aseguro Más seguro Ok Seguimos Entonces No hay cueva Perdimos tiempo Fuck Fuck Dije Ok Esto no creo que sea una cueva No creo que sea la entrada Las profundidades Pues acabo de decir Simplemente Pues es nada Entonces Cominamos Por aquí Por aquí Esa cantidad de rosas Quedarían bien Para esa Entonces vamos a regresar A la zona gamer Aquí tenemos Occidiana Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Y todo eso que está ahí Pero saben que para la occidiana Necesitamos un pico de diamante Fuck Lo cual no tenemos Puta madre ¿Qué pasó aquí? ¿Lo habré destruido yo? Tal vez sí Ahí está El mapa Marcado por Eh ¿Qué les digo? Por esto del Del Mapita Más para allá Si voy No creo encontrar nada No, no, no Regreso ya Fuera de cámara Voy a buscar Algo parecido Bueno, una cueva No, porque algo parecido Una cueva ¿Saben? La voy a buscar Y Voy A tener Lo que necesito Porque no hay Acá Corre imbécil No corres Entonces Así vamos a estar Organizados Ok, ya llegamos rápido Entonces Ahorita lo que vamos a hacer Únicamente van a ser Las librerías Las vamos a colocar Abrimos También quiero ojos De ender Uh 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 Y fuera de cámara También voy a hacer Más casitas Para que de una vez Podamos Casarlos Así que voy a hacer El horno Porque aquí tenemos Otro horno Antes de que lo destruyera El maldito creeper Ahí lo llevas Que no va así ¿Sabes? Sí, sí va así Pero Esto va Así Entonces Upa Eh Esto Por aquí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Esto ahorita lo Sabemos que hacemos Con eso Entonces ¿Dónde están las librerías? Ya se me olvidaron Cómo se hace Regresamos Aquí está el cofre De ender No sé para qué sirve Pero se hace con Oxidiana Y un ojo De ender Pero no sé Para qué sirva Ah Aquí están las librerías Ahí, ahí, ahí No importa No importa Quitamos Ahí ya tenemos libros Libros, libros, libros Los Agarramos Estos Y vamos a hacerlos Las librerías Vale Tenemos Esto por Aquí Y por Aquí Y por qué no También esto Hacemos esto por aquí Y ahora sí Agarramos Y hacemos Uno Dos 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 Un, dos, tres Dos, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Uno más Y Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Uno y uno Y ahora Agarramos Esto así Esto así Esto así Y esto así 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 Y sacamos Sacamos los seis Y Uuuu Que hacemos nuestras pendejadas En lo que estoy haciendo esto Déjenme comentarles que Pienso subir más videos De De lo que vendría siendo Amistosos de FIFA 14 Eh No sé cuándo los oiga yo a continuar Pero Pues sí pienso seguir subiendo más Porque actualmente en el canal Únicamente Hay Este Me parece que Dos Real Madrid Contra no sé quién Pero Pues bueno Mientras saiga Eh Vamos a Aprovecharlos Bueno En especial Ustedes Para que los vean Y Y chequen que tal está ¿No? Entonces tenemos Once librerías Agarramos Más Ay que ahí teníamos Más que tonto Entonces Ahí estamos Entonces Les seguía comentando Va a haber más Videos Así También Quiero traer el nuevo Videojuego De este ¿Cómo se llama? Este Este jueguito Que recién Lanzaron Plantas contra zombies Garf Of No sé qué madres Permíteme tantito Una pequeña pausa Seguimos Perdón por la pausa Entonces les decía Que fuck Que quiero traer Ese Ese Videojuego Plantas contra zombies No sé qué madres Siete Si Ocho 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 Ahí está Nueve Y diez Nueve Y diez Y diez Entonces quitamos estos Ahí lo llevas Veintiuno No creo que sea suficiente Así que vamos a agarrar Los libros de acá Que Treinta y seis libros Entonces regresamos Uno Dos 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 Tres Cuatro Y cinco Dije Ahí lo llevas Que ahora nos alcanzó Para uno Tablones de abeto Uno 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 Yo creo que Que en sí Se puedan hacer así Pero vamos a Que ya se hizo de noche Vamos a dormir Vamos 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 a dormir Y también ya quiero poner protección Antes de que se me meta algún Quilipero Sabes Me destruya todo Dormemos Ok cuarto Más bonito Arregladito Y todo Ah bien mamón Entonces regresamos Que me apendejo Y ahí lo llevas Cerramos Quiero estar Solas Ah Esa mamada Entonces ponemos ahí 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 Uy que no me va a alcanzar Tenemos diez Necesitamos hacer Un buen de librerías Y ahí lo llevas Que no alcanza ¿Sabes? En sí Aquí no Aquí no voy a poner Que se me destruyen Las librerías Y los libritos Igual se me quedan ¿Sabes? De este lado de la pared No voy a poner Entonces regresamos A hacer otras Que serían Cincuenta librerías Aquí no hay puerta Que ya pondremos Llevamos No sé cuánto tiempo Llevamos grabando Chicos Ahí está Tarrones de abeto Y De abeto Aquí podemos sacar Otros cuatro Regresamos Sacamos Bueno no No sacamos Ahí lo llevas 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 Y así Lo seguimos llevando Y así Lo seguimos llevando Hasta completar Esto De Aquí Aquí Upa Ahí lo llevas Con diferentes tablones ¿Sabes? No sé cuánto Nos alcance Vamos a hacer Unas Que serían Catorce Bueno todo lo que vaya A dar Esto Catorce 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 Para Y ya Bueno lo único Que nos faltaría Sería La mesa De encantamiento Ocho Uno aquí Uno aquí Ahí lo llevas Tablones de abeto Aún así no me alcanzaría Retiramos esto Y los hacemos Ahí está Ahora si me alcanzaría Solo para uno Que pobre Y tenemos Cuatro Uno de estos cuatro Si teníamos otro Ya no tenemos más Cabrones de abeto Y tierra Y más tierra Creo que eso ha sido todo Ponemos uno aquí Uno aquí Y uno aquí No me digan que no va a salir Porque me cabreo Si, si sale Entonces tenemos diez Y nos acabamos la madera Antes de todo Voy a dejar cocinado Esto Y nos vamos a poner Los diez que tenemos Los diez que tenemos Los diez que tenemos Aquí Ahí lo llevas Aquí nada más Serían dos Opa Que se ve muy bonita A la casa ¿No es una ilusión? No, no, no Entonces Ahí lo llevas Ja Que queda aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Tres 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 Bueno, este es el cuarto de las armaduras, ¿sabes? Que no tiene mucho misterio Entonces No, no, no Para mí que Lo que estoy pensando Lo voy a colocar aquí abajo Pero, perdón Pero en sí no sé en dónde Lo podría colocar aquí O de igual manera Lo podría colocar Es que aquí Pienso abrirle Por si hago el ojo de Ender En dónde Sería bueno Fuck Van a decir ¿Qué estás pensando? Esto es mío Aquí está Entonces Esto ¿Dónde sería bueno Que lo colocara? No creo Que lo coloque yo Por aquí Cercas Entonces Esto va Aquí Uno Dos Tres Que no quedaría simétrico Entonces Lo colocaría yo Aquí Uno Dos Y tres Y el ojo de Ender El cofre iría aquí Así los tres Y dejaríamos Esta Allí Y Esto Por Aquí Oh, qué bonito Las flechas No se pueden dejar Las flechas No se pueden dejar También vamos a dejar Algo de madera Algo de madera Por Aquí Ahí lo llevas Vamos a tener que llenar Todo esto así Para que Metamos los de encantamiento Y así Eh Los Los picos ¿No se pueden poner? A ver Sí Que sí se pueden poner Entonces Ahí está Sería esto ¿Esto cómo se llama? A ver Si es personal Ya ve Sería mío ¿Esto cómo se llama? Dice Colgador de herramientas Pura Esto también lo quiero hacer Estándar de pociones Eh Estándar de roble Estándar De ¿Esto cómo se hace? Ah, ya, ya Esto igual No, esto se hace diferente Ok Entonces Así quedaría Chicos Necesitaría hacer más Pero eso ya lo vendríamos viendo Un poquito más adelante Opa Que se cocinan De rápido Ah Necesitaría yo diamante Me urge Me urge el diamante A ver A ver A ver A ver Antes de que me vayga Trigo Girasoles Eh Esto por aquí Esto por aquí Y voy a dejar Esto Creo que aquí cabe una más Ahí Ahí lo llevas Y Esto me lo llevo Esto Esto demás me lo llevo Aquí podríamos dejar Los Siete palos O sea Ven Aquí voy a poner Lo que vendría siendo Lo de encantamiento Y aquí Voy a poner Lo que no está encantado Por el momento Esto de allá Se va a quedar ahí Y así vendría siendo Esto 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 Por aquí Y esto Luego lo acomodamos Esto por aquí Y por aquí Nos llevamos nada más El bistec No El bistec No está muy fácil De conseguir Entonces Esto Esto Por acá Y utilidades Este de encantamiento Tenemos dos Bloques Bloquito Bloquito Han visto la serie de Vegetta Si lo han visto Ahí va Ahí hay un Uno que se llama Bloquito Libros por acá Y Se hizo Que se haga Hay que pendejo Tenemos 30 Genial Chico Que este es Ahora vamos a cultivar Y ahí nos despedimos Y ahí despido yo El video Vamos a saludar Ay Mi mejor amigo Hola que tal Como te llamas Guardian Que tal Interactuar Chócalas Exacto A ver Leslie Interactuar Regalar Chiste historial Besar Saludar No Especial Contratar Menos Alcorcel Espera aquí Marca casa Sígueme Interactuar Nada Esta chica nos regala No se que Falta alguien Hola Comercio Nada Nos pueden dar un diamante Exacto Que podemos buscar Diamantes 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 Falta alguien Aquí falta alguien Que posiblemente Ande por aquí atrás No Pero falta alguien A ver Está él Y está Leslie Pero faltan Las dueñas De la biblioteca Que tú nos comer Serás lo mismo ¿No? Esmeralda Yo no quiero una esmeralda Yo quiero diamantes Nos falta la chica Esta No debe estar aquí En la iglesia Nos falta esta chica Que no está Quien sabe dónde se habrá metido Bueno De igual manera Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y también Y Ahí lo llevas Y Ahí lo llevas Exacto 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 Y aquí Se coloca Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Aquí Y ya me dio Trigo 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 Ahí lo llevas Ahí están Los girasoles Aquí también Vamos a poner Esto Y esto Y Esto De uno libre ¿Sabes? Y Los Los árboles Estos árboles Vamos a colocarlos Digamos Tipo Uno vamos a colocarlos Hasta acá Lo llevas Por Por aquí Dejamos que crezca Porque no traigo polvo Aquí también hay otro árbol Pero ya no sé dónde colocar Aquí pienso hacer una casa Aquí hay más Ok Ok Si colocamos un arbolito ahí Sí, sí, sí Vamos a colocar un arbolito Ahí lo llevas Que crezca Esa chava No sé por qué está así De verdad es medio rarita Diente de león Por ahí está bien Ah, pero Bueno Entonces así Estamos Tenemos más árboles Pero eso lo vamos a colocar Más después Comemos Entonces me voy a la casa Dormemos Y me despido Chicos Pues No sé dónde está la otra chica Igual Murió Hola Javier Tu guardia ¿Sabes? Historia Chiste He hecho clase Muy bueno Sí, lo sé Fue el mejor Ajá Se ve muy bonito eso Pero Eso lo arruina Entonces Dormemos Y Me voy a despedir Por aquí Dormo Hay que dormir así Medio chueco ¿Sabes? Así de ladito Entonces chicos Muchísimas gracias Por ver el gameplay Gracias por aguantarme Saben que he estado Un poquito Fuera de canal Y espero no seguir más así De igual manera Muchísimas gracias chicos Por ver el video Pues bueno Si me ven Desactivo Por unos cuantos días Ya saben por qué Pero bueno Entonces Muchísimas gracias Espero Estén Así De mi lado Miren como Michael Jackson Así La cancioncita De Michael Jackson Al revés Te cagas Opa Que me caigo Fuck Entonces Aquí estamos Muchísimas gracias Por ver el gameplay Suscríbanse Denle like Comenten Y bueno pues Un Un me gusta No estaría mal Me ayudan para seguir Y muchas gracias Esperen Los videos De FIFA 14 Amistosos Y torneo Así que muchísimas gracias Yo soy su amigo Gamer17 Vamos a ver Pero qué cojones Hago yo jugando a esto Me han dejado solo en medio De un es la perdida Muerto de miedo Sin un compañero Ni comida Está todo cuadrado Lleno de árboles y lagos Cuando anochece Me persigo un zombie muy pesado Puedo romper los árboles A puñetazos Puedo picar la piedra Solo con los brazos Que me caigo Y del porrazo Me parto la cara Pues como un poco de comida Y no ha pasado nada Quiero piedra, madera Metal y diamantes Quiero meterme en una mina Y picar cuanto antes Soy avaricioso Y quiero hacerme muy rico Llevo en el inventario Más de 50 picos Hablo solo todo el día Yo nunca me callo Le he quemado la casa a un amigo Y dije que era un rayo Cometo el mismo fallo Una y otra vez Esto me pasa por jugar Con el TNT Estoy acostumbrado A ver vacas volando A que me claven una flecha Cuando voy andando A que algún hijo de puta Me robe el cultivo A que me tiren del servidor Sin motivos Llevo jugando tanto Que empiezo a enloquecer Me dio un infarto Cuando un creeper rompió mi pared No tengo imaginación Y para hacer un farolé Cocio la casa Al que tengo a mi lado ¿Quién me diría Que me jugara este juego? Mal digo el día Que me propuse empezar Vaya mierda de gráficos Que tiene desde luego Me quejo mucho Pero no puedo parar de jugar ¿Quién me diría Que me jugara este juego? Mal digo el día Que me propuse empezar Vaya mierda de gráficos Que tiene desde luego Me quejo mucho Pero no puedo parar de jugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!